Tome nota, siguen justamente por lo mismo las obras en el periférico, estas obras que se están desarrollando para tratar de volver a juntar, perdóneme la redundancia, las juntas de los puentes. Hoy y mañana van a dejar solamente un carril para el tránsito en el puente vehicular del periférico entre Forjadores y el centro comercial explanada sentido Angelópolis. Van a seguir trabajando en el tema de los puentes, ello va a generar mucho tráfico en la zona, es decir, el tráfico que sale de San Pedro Cholula y entra al periférico para ir a Angelópolis, para ir a la 11 Sur, para ir a Valsequillo, para ir a Chachapa. Ese es el tráfico que se va a topar con este atorón que, vaya por momentos, ha llegado a demorar el paso hasta 30 minutos. Tómelo, tómelo en cuenta, hoy y mañana estará ocurriendo esto. Salga, salga más temprano.